Muy bien, volvemos, señoras y señores. No se olviden de participar porque el próximo lunes uno de ustedes va a estar cocinando aquí con Maxi Cáceres Cano. Perfecto. Y a ver, en una de esas entra la humita del día de hoy. Vamos a ver a quién le sale más rico, sea Maxi hoy o a la ganadora el próximo lunes. O a la gente. Bueno, vamos a presentar ya camino a las primarias, que son el próximo 13 de agosto. Se han pasado varios precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Tucumán. Y en este caso vamos a presentar al del día de hoy. En 2015, acompañó a Juan Manzur al frente de la lista del justicialismo en las elecciones para gobernador y vicegobernador. El 23 de agosto de ese año, ganaron por más del 51% del voto popular. Ama el campo, compartir un asado los domingos con su familia y sobre todo levantarse temprano para ver los amaneceres en trancas. Se define como un hombre del interior. Actualmente es el primer precandidato de la lista celeste y blanca por el Frente Justicialista de Tucumán. Él es Osvaldo Jaldo. Y está aquí, con mucho picante. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bueno, Edu. Un gusto, ¿eh? Marcelo, con todo el comando. ¿Todo bien? El cocinero Maxi. El cocinero Maxi. Vamos Maxi. Y enseguida te ayudo. Enseguida. Lo voy a esperar en la cocina. ¿No va a quedar? Tiene que... Hay que rayar choclos el día de hoy. A probarla. Ah, a probarla. Muy bien. ¿Le gusta la cocina, Osvaldo? Ayuda. Ayuda, ayuda. Se mamate. Cuando uno tiene tiempo. Claro. En mi casa, mi señora me dice, ayudar es no estorbar. En mi casa me dice, anda, 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 prepara el programa de mañana. Qué va, claro. Algunas ideas aportamos a veces. Con este grupo ya que entraron. Mira, mira, mira. Ah, bueno. Que empezamos. ¡Adiós! Gracias por el regalo que trajo, ¿no? Muchas gracias, todos productores de la zona, productores tucumanos, esos son los que valen, ¿sí? Excelente. Bien, bien, bien. Servilletitas. De San Pedro, de Tranca, del Valle de Cholomoro. Qué lindo. Fundamentalmente, este presente, no hay duda que se lo queríamos traer por la exquisitese que esto significa, pero fundamentalmente esto simplifica el esfuerzo de mucha gente. Mucha gente en Tranca, en la cuenca lechera, son casi 50 productores, de los cuales 20 industrializan artesanalmente la leche, buscando el valor agregado. Claro. Por eso hoy hemos querido mostrar lo que producimos en la cuenca lechera más importante del norte argentino. Espero que lo disfruten. Claro que sí. Osvaldo, cuando le decimos la palabra política, ¿cómo define usted a la política, ya que tiene tantos años de militancia? Yo creo que la política es una vocación. Te tiene que gustar, la tenés que sentir. Nadie puede estar por obligación en esta actividad, en esta militancia. Y la verdad que yo vengo participando seguramente como muchos jóvenes que le tocó participar cuando volvió a la democracia, en el año 83. Y a partir de ahí, ya en el 87 me he sometido a la voluntad popular en la ciudad de Tranca. Yo he nacido, yo he crecido, yo estudié el primario, el secundario en Tranca. Bueno, luego me tuve que venir a la universidad aquí a estudiar a Tucumán. Pero creo que esto hay que sentirlo, es una vocación y fundamentalmente hay que sentirla a la gente. ¿Peronista? Desde base. Desde comienzo. ¿Peronista por convicción? Sí, por convicción, por convicción. A ver, yo he pasado diferentes momentos en la política. Buenos, malos, momentos del país donde la economía estaba bien, por ahí no tan bien. He pasado la crisis del 2001. Y la verdad que siempre desde el peronismo. Siempre es mi candidatura, todas mis candidaturas, a intendente, a legisladores, a diputado nacional, siempre ha sido por el partido justicial. Como decimos en política, nunca hemos sacado los pies del plato. ¿Y qué opinas de los que se fueron del peronismo y han adoptado, diríamos, otra postura política, pero diciéndose que son peronistas o justicialistas, pero no están dentro del partido? Yo soy, a ver, yo soy muy respetuoso de las decisiones que se toman en política. Pero muchas veces por ahí, si las cosas no te salen como vos crees que te tienen que salir, no es motivo para que vos te vayas del partido. No es motivo para que vos te vayas con otra fuerza. No es motivo para que vos te juntes con gente en lista, con otra ideología política totalmente diferente. Entonces, ¿yo qué creo? Yo respeto las decisiones, pero no las comparto. Y creo que el que se va, y la historia en Tucumán lo dice, empecemos a ver desde el comienzo. La historia en Tucumán indica que el que se fue del peronismo nunca volvió y si le han permitido la vuelta, nunca le fue bien. La historia del peronismo de Tucumán es así. Y en esta oportunidad no va a ser la excepción. Dos preguntas sobre esto. Primero, voy a ir al grano. ¿Hay peronismo en Cambiemos? Y segundo, yo lo veo a Domingo Amaya, lo veo a Germán Alfaro. Si el día de mañana quieren volver a estar en la orgánica, dentro del peronismo, ¿cuál sería la actitud del gobierno de la provincia? No, a ver, primero, hoy el peronismo es el frente justicialista por Tucumán. Ahí estamos los peronistas y ahí estamos los candidatos que vamos por este espacio. Y ustedes fíjense, este frente justicialista es el único que va a la interna, porque todos hablan de paso, todos hablan de interna. Pero la verdad que las otras listas, todas a dedo, todas a dedo y decidido por una o dos personas. Nosotros no. El frente justicialista nuestro tiene peronistas que responden a nivel nacional a la expresidenta, tiene peronistas que responden al masismo y después estamos todo el peronismo oficialista, ortodoxo. Es más, fuimos mucho más allá, hemos invitado a gente de otros partidos que nos acompañen en el frente. Por eso hoy participamos 7, 8 letras en la interna. Por eso cuando yo por ahí lo siento opinar que la paso no sirve, claro, no sirven para aquellos que quieren poner lista a dedo, pero sí sirven para espacios políticos como el nuestro que damos participación. Hemos abierto el partido justicialista para que todos participen. Así que la verdad que yo veo que vamos en inmejorables condiciones y no hay duda que el peronismo está en el frente justicialista por Tucumán. No se puede hablar de peronismo haciendo votar a Macri. No se puede hablar de peronismo yendo con Cano en la lista. La verdad que me traigan un manual que me expliquen, que me expliquen porque lo que están haciendo, hablar del peronismo y ser candidato de Macri, no entra en el manual. Y hablar de peronismo y ser segundo de Cano, y la verdad que tampoco me cierra, que lo expliquen ellos. Jaldo, ¿cómo ve el peronismo a nivel nacional? Partidos centenarios, realmente frentes que se han sumado con el largo del tiempo. ¿Cómo ve el radicalismo también a nivel nacional? Yo primero lamento, lamento que a nivel nacional no hayan tenido la decisión y el comportamiento que hemos tenido en la provincia. Nosotros unimos el peronismo en Tucumán. Lamentablemente a nivel nacional nosotros vemos fracciones del peronismo. Algunos formaron un frente, otros van dentro por el partido justicialista. Pero cuando uno se divide, no hay duda que se da ventaja. Y la ventaja la tiene el opositor. A mí me hubiese gustado que el peronismo se una. No nos olvidemos que el peronismo a nivel nacional, en todas sus fracciones, el masismo, Randazzo, la expresidenta, suman el 60% de la intención de voto. O sea que si el peronismo hubiese ido unido en Buenos Aires, no hay duda que ganamos con el 60%. Pero bueno, estamos divididos, pero tenemos fe que ganamos también en Buenos Aires. Bueno, muy bien. Yo lo voy a sacar un poquito del tema de política porque están todos los días... Usted es una amiga, Miriam, lo que usted quiera. Hablemos un poco sobre la familia. Durante tantos años de militancia, como nos está contando, y bueno, como uno es testigo viviendo en esta provincia, de acuerdo a sus cargos públicos, ¿cómo vive su familia todo esto de la política? Mire, la verdad que mi familia, mi esposa Ana María, mis dos hijas, me vienen acompañando en todo esto. Uno no puede estar en política si no tiene el apoyo de la familia. Es muy difícil. Y yo tengo que agradecer públicamente que mi familia es de acero y me viene acompañando. Me vienen acompañando María Celeste, mi hija menor, que es contadora. Y también tengo una buena noticia. Belén, la más grande, se recibió ayer de contador. O sea que, la verdad, que venimos bien. Lo bueno es que falta ganar la elección ya. Viene que los caminos del papá y también en la política, alguna interesada, alguna que le diga, mira, papá, me parece que esto... Pero ustedes, para decir, son de aconsejar. Algo que tiene que ver con la familia. En fin, ustedes cuando tengan al frente a un político, en el caso de Osvaldo Jaldo, no he cambiado ni mi número de celular en año, ni he cambiado mi señora. Tengo la misma señora de toda la vida. Ustedes cuando tengan un político, pregúnteles si cambió el celular y si cambió la señora. Y ahí vas a ver qué clase de político son. Me quedo con la pregunta de Miriam. Me parece súper interesante esto. Si viene, bueno, qué sé yo, tú dijeras el recibo de contadora. Y te dice, me interesaría incursionar en la política. Me encantaría, me encantaría, me encantaría. Hoy me acompañan, pero no participan, no participan en, digamos, ni en listas, ni en candidaturas. Sí me ayudan mucho, me ayudan mucho. Me ayudaron desde el punto de vista que ellas cumplieron su tarea. Estudiaron, se recibieron. Ayudan a su mamá, trabajan en su casa. Y la verdad que me siento muy bien con mis tres mujeres en la casa. Excelente. Yo lo vuelvo a llevar a la política, Jaldo. Vino el presidente esta semana a Tucumán. No informó oficialmente su visita al gobierno ni a la universidad. Lugar donde se ha reunido para hacer un acto político. ¿Por qué cree que hizo esto, Macri? Bueno, primero recordemos brevemente. El año pasado, el año del bicentenario, el 9 de julio del bicentenario, vino el presidente. Y la verdad que desde Tucumán le hemos regalado una fiesta inmensa al país. Y no solo vino el presidente el 9 de julio, sino que nos acompañaba en los desfiles, en ese gran desfile multitudinario, que lo único que se veía era la banderita celeste y blanco y la familia. Luego el presidente el año pasado también ha participado en ese gran evento, el Congreso Eucarístico, de más de 300.000 personas. Pero la verdad que este presidente este año cambió de actitud. Este año no solo no vino el 9 de julio, por motivos que capaz que por ahí la economía tenía que estar en algún lugar, que por ahí desde el punto de vista económico era más importante, pero yo creo que no hay nada más importante que la patria. Yo creo que no hay nada más importante que un 9 de julio y nada más importante que estar en Tucumán, que es la capital del país el 9 de julio. Yo creo que de ahí empiezan los roces. Y luego si le sumamos a esto, que la última vez que vino, el día miércoles, la verdad que ni siquiera institucionalmente, protocolarmente, Juan Manzur es el gobernador de todos los tucumanos, que ha sido elegido por los tucumanos, el presidente de la nación no es el presidente de Cambiemos, el presidente de la nación es el presidente de todos los argentinos. Lo menos que podía haber hecho es saludar al señor gobernador y luego seguir con su campaña electoral. Si él lo tiene que apoyar a los candidatos de Cambiemos, que me parece bien que lo apoyen, porque no hay duda que los candidatos de Cambiemos apoyan a Macri, le responden a Macri y van al Congreso Nacional a responderle a Macri. Me parece bien que lo apoyen. Ahora, lo que no estoy de acuerdo, que no haya saludado al señor gobernador. Como una falta de respeto. Y si lo tuviera enfrente a Macri, ¿qué le diría? Yo le diría que se está dejando influenciar mucho por los dirigentes de Cambiemos locales, pero yo lo resumiría. Creo que Macri se está canizando. Se está llevando mucho por los consejos de cano. Me quedo, perdón chicos, antes de avanzar, porque me desprendo de algo que acaba de decir el contador. La presencia de Macri en la provincia de Tucumán, declaraciones a un medio local que fueron justamente reflejadas por todos los medios locales y nacionales también. Deslizando nuevamente la teoría, la hipótesis del fraude, a pesar de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre las últimas elecciones en la provincia de Tucumán. Le voy a hacer la pregunta que ya le hice a varios funcionarios del gobierno. Después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ¿había algún llamado, algo de, qué sé yo, Cambiemos Tucumán, Cambiemos Buenos Aires, reconociendo la victoria de la fórmula Mansur Jaldo en las elecciones provinciales? Yo creo que, a ver, no solo no hubo llamado, sino ellos siguen aferrados a aquel año 2015, donde ellos primeros pensaban que iban a ganar. Y luego los resultados de la urna les demostraron que no solo no ganaron, sino que perdieron por 120.000 votos. Y en su derecho fueron a la justicia, la justicia provincial, la justicia nacional, y la verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, inclusive con los dos vocales que puso el gobierno de Cambiemos, que puso Macri, votaron a favor del resultado electoral de Tucumán. No han tenido la grandeza todavía de reconocer el triunfo electoral del 2015. Porque los hombres y mujeres que estamos en la democracia tenemos que respetar el resultado de la urna, cuando nos favorece, y mucho más cuando no nos favorece. Lamentablemente, los candidatos de Cambiemos nunca han estado a la altura de las circunstancias, nunca han reconocido el triunfo, pero lo que es peor, nunca reconocieron la voluntad popular de los tucumanos que lo eligieron a Juan Mansur para gobernar la provincia. Pero bueno, vamos de nuevo a elecciones ahora, y bueno, espero que esta oportunidad reconozca el triunfo nuestro. Con respecto a ese, al tema de las elecciones y demás, cuando uno llega a un lugar, bueno, más allá usted en su momento, como vicegobernador, salían a recorrer las obras con el gobernador de la provincia y demás. Pero ahora en campaña, en este tiempo de campaña, ¿qué es lo que le dice la gente, Jaldo? La gente está muy mal, la gente está muy mal. Hoy estamos teniendo problemas que parecerían que ya en la Argentina lo habíamos superado. Hoy la gente está teniendo dificultad para alimentarse, que es lo básico que debe tener un ser humano. Hoy en la Argentina hay 6 millones de argentinos que no comen, no comen bien. O sea que estamos teniendo un problema grave de nutrición en el país. Y estamos hablando de Argentina, estamos hablando del granero del mundo, estamos hablando que en Argentina se produce alimento para 400 millones de personas. No puede ser que tengamos 6 millones de argentinos que no se estén alimentando bien. No puede ser que tengamos el 50% de los niños argentinos que estén por debajo del nivel de pobreza. Por eso yo lo que creo es que todos los políticos, todos los partidos, tenemos un gran compromiso con la gente. Hoy la gente está preocupada por los alimentos, hoy las estadísticas nos dicen que se está consumiendo menos leche en el país. Al consumirse menos leche, ¿de qué estamos hablando? Los chicos nuestros no están tomando leche. Y la leche es básico para la nutrición del bebé, del niño, del joven. Y hoy en la Argentina no solo que no están tomando leche, sino que tenemos problemas muy graves, está bajando el consumo. Y ustedes pregunten, ¿el consumo de qué? De la carne, del pan, de todos los artículos de primera necesidad, baja el consumo. ¿Y por qué baja el consumo? No es porque la gente no quiera consumir. Cuando la gente tiene un ingreso, un determinado número, cuando le llega la boleta de la luz, cuando le llega la boleta de los servicios, cuando le llega aquel que alquila las expensas, y cada vez la porción del consumo es mucho menor. O sea que la gente cada vez se alimenta menos, la gente cada vez tiene menos posibilidades de llegar a los artículos de primera necesidad. Y esto puede acarrear también enfermedades y demás, ¿no? Un caso, no me voy a olvidar nunca del caso, perdonen chicos, de Banda del Río Salí, de una mamá que casi se le quema, creo que se le quemó la casilla, además, porque no podía apagar la boleta de la luz. Se iluminaba con velas. Con velas. Y en un descuido, con cuatro criaturas. Y hay un tema que yo le quiero brevemente comentar, en el tema luz, en el tema energía. ¿Ustedes saben que los tucumanos nosotros generamos más energía de la que consumimos? Nosotros estamos consumiendo en los meses pico de verano, cuando tenemos o tienen todos los aire acondicionados prendidos. No a 24, como sugiere el presidente, a 20. O sea que llevamos al pico del consumo, estamos consumiendo 600 megas. ¿Saben cuánto está produciendo Tucumán hoy? Hoy produce 800 megas. O sea que estamos produciendo más energía de la que consumimos. Y hay tres, cuatro proyectos que vienen siendo acompañados por el gobierno provincial, en el Bracho, en la Central Independencia, y estamos trabajando en la energía limpia en los valles, con los paneles solares. Vamos a llegar a producir 1.100 megas. Ahora ustedes dirán, ¿por qué pagamos la luz más caro que los porteños? ¿O por qué nos cortan la luz en el verano? Yo les voy a explicar por qué. Porque lo que nosotros producimos se interconecta a la red nacional y recién le dan de nuevo electricidad a los tucumanos. Yo creo que este es un trabajo que tenemos que hacer en el Congreso de la Nación. Primero tenemos que abastecer a los tucumanos de la energía y el excedente, hacer a la inversa, y el excedente interconectarlo. A ver, nosotros producimos en el Bracho, a kilómetros, a metros de Tucumán, producimos en la Central Independencia, producimos en el Cadillac. ¿Por qué tenemos que pagar energía importada a los tucumanos? ¿Por qué tenemos que pagar la energía que está importando Arangune de la Shell con el presidente Macri? No podemos pagar a precio dólar en energía a los tucumanos si la producimos acá. Bueno, cuando nosotros decimos, defendemos Tucumán, que nuestros diputados van a defender, esta es la diferencia nuestra. Nosotros vamos para que la energía que produce en Tucumán, primero abateca a los tucumanos. Y segundo, si hay excedente, que se la interconecte y que se le dé a los porteños, a los cordobeses, a los santafesinos, pero primero Tucumán, primero a la gente nuestra y con tarifas mucho más baratas. Si la producimos aquí a la energía, ¿por qué la vamos a pagar a precios dólares? ¿Por qué vamos a pagar la que importa? Bueno, estas son las cosas que el presidente tiene que entender. Claro que los candidatos de Camimo no solo no lo van a entender, si no se animan ni a hablar con el presidente, nosotros lo vamos a hacer entender al presidente que la energía que producimos los tucumanos primero es para los tucumanos. Hablamos de los candidatos de Camimo, ¿no? No me tiren la lengua. No, no. ¿Por qué crees que... Algún título tenemos que sacar de esta nota. No se han concretado en su totalidad todo lo que se había proyectado con el plan Belgrano acá en la provincia, porque había una serie de obras que se habían proyectado, se habían anunciado, tanto en campaña como ya como Macri titular frente del Ejecutivo Nacional, ¿no? ¿Por qué crees que no sucedió, no se concretó? Yo, miren, a ver, yo con el candidato de Camimo, con José Cano, yo no tengo diferencias personales, sí tengo diferencias políticas. Yo lo que creo que él ha tenido una gran oportunidad de ser un funcionario nacional de un programa que hace un año y ocho meses nos planteaban, y todos hemos creído, que era la solución para el norte o de alguna manera era una reparación histórica para el norte argentino. Entonces nos pareció muy bien y nos pareció muy bien que lleven a un tucumano para conducir esa área. Pero bueno, lamentablemente en un año y ocho meses, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen los medios nacionales, lamentablemente el plan Belgrano no avanzó con la expectativa que teníamos los tucumanos. ¿Y quién sintetiza que el plan no avanzó? El mismo presidente Macri. Le pidió la renuncia a Cano y además ese ministerio o secretaría, esperen, que dicen que es ministerio, pero por algo no asumió, por algo no asumió. Porque si hubiese sido ministerio hubiese jurado con los otros doministas. Va a jurar después. Entonces no solo le pidió la renuncia a Cano, sino que la conducción del plan Belgrano se fue a corriente. Entonces, esto es grave. Se desperdició una hermosa oportunidad. Y cuando ellos dicen estamos haciendo obra, están terminando las obras que han venido de la gestión anterior, que corresponde por una continuidad de gobierno hacerla. hoy este gobierno nacional no empezó una vivienda nueva en esta gestión. En un año y ocho meses no empezó una vivienda. Y ustedes miran, che, pero Manantial Sur, Manantial Sur viene de la gestión anterior. Ustedes me dirán, Talita, viene de la gestión anterior. Me dirán, Concesión, viene de la gestión. Entonces, no empezaron una vivienda. Contador, pero desde, para graficar bien esta situación, desde lo que vendría a ser Cambiemos en Provincia de Tucumán y funcionarios que tienen cabida en el gobierno nacional, Domingo Amaya, por ejemplo, lo que se argumenta es que el gobierno de la provincia no presenta proyectos. Está el dinero, están las obras, pero el gobierno de la provincia no presenta proyectos. ¿Esto es así? ¿Esto es real? No, de ninguna manera. Nuestro gobernador, a través de la unidad ejecutora provincial, llevó proyectos por miles de millones de pesos. Evidentemente, ellos no le están dando prioridad a los proyectos nuestros. ¿Por qué? Por una cuestión netamente política. A ver, lo que yo pensaba, que lo mejor que le hubiese pasado a Tucumán, que vayan funcionarios nacionales, Tucumanos, al gabinete nacional. Y la verdad que eso nos salió en contra. Porque la verdad que por la mezquindad política, por el egoísmo político, porque el interés político está por encima, lamentablemente Tucumán no pudo avanzar con las obras nacionales. A mí me dicen, 1.200 millones del aeropuerto, pero bienvenido. Y esas cosas las agradecemos, como el 2% del Vietanol. Le agradecemos. Pero ustedes saben, del 2015 al 2016, acaba, que es capital federal, que es el distrito más rico de Sudamérica en el ingreso per cápita. En el año 2015, 2016, le giraron que venía de 8 mil millones de pesos a casi 29 mil millones de pesos. Un 250%. Supera el presupuesto de la provincia. ¿Saben cuánto le dieron a Tucumán? En el mismo periodo, un 27% con una inflación de un 40%. No podemos crecer si los porteños se llevan todos los recursos. No puede el presidente darle 25 mil millones de pesos a la provincia de Buenos Aires en una sola decisión. Es lo que vos decís. La mitad del presupuesto de la provincia. Nosotros pagamos los sueldos en tiempo y forma. Tenemos superávit, no estamos endeudados. Nuestras economías regionales, el citro, el tema de la caña de azúcar, el aranda. Anda muy bien. Pero es mucho esfuerzo de los empresarios. ¿Y por qué creen que las economías regionales funcionan acá y no en el resto del país? Como por ejemplo la cuenca lechera o el cítrus. Hay crisis pampeana en Santa Fe. Están tirando la pera, están tirando la manzana en el sur del país. Una protesta fuerte de los empresarios cultivados de banana. Nosotros, la verdad que tenemos empresarios muy responsables en Tucumán. Nosotros tenemos empresarios muy sólidos, muy fuertes. Nosotros tenemos empresarios que han acompañado por el gobierno provincial, sobre todo el gobernador Juan Manzur, que se puso a la par. El gobernador Manzur ha definido que tanto el sector público como el privado tienen que interactuar, tenemos que transitar de la mano. Si no, no es posible dinamizar la economía, no es posible sostener los puestos de trabajo. Las economías regionales andan bien porque tenemos empresarios de lujo y tenemos un gobierno provincial que viene acompañando a cada uno. ¿Cuántos viajes hicimos al exterior con el gobernador Juan Manzur con aviones completos de empresarios? Un montón. Ahora el 30, 31 hay otro viaje a Brasil para ver y ganar nuevos mercados, no solo de limón, van productores de poroto, productores de garbanzo y de esto se trata, salir a venderlo a Tucumán al mundo, pero no pueden mandarlo a los empresarios solos, tenemos que ir como gobierno de la provincia y en eso el gobernador se pone a la cabeza de la delegación y el gobernador Valfrey. Contador, usted recién nada más hablando de lo que genera muchas veces esto de entrar en política y demás, habló de una palabra que es egoísmo y me quedó eso. ¿Qué pasa? Osvaldo Jaldo es elegido diputado en octubre. ¿Usted armaría un bloque para trabajar juntos todo por Tucumán? Mire, ante ustedes y ante las cámaras de Canal 10, lo primero que va a hacer Osvaldo Jaldo después de octubre, cuando sepamos quiénes son los diputados por Tucumán y más los tucumanos que siguen el mandato porque hay cinco que siguen y hoy cuatro que llegaremos nuevo al Congreso, lo primero que va a hacer Osvaldo Jaldo es invitarlo a los nueve diputados nacionales por Tucumán que hagamos un bloque en defensa de la provincia, salvando las diferencias, habrá diferencias políticas, habrá diferencias de moda, de metodología, respetando todo eso, pero tenemos que ponernos de acuerdo, los nueve diputados nacionales por Tucumán en puntos básicos que tiene que ver con la energía que es lo que yo le planteaba, tiene que ver con la defensa de las economías regionales que es lo que hablábamos recién, tiene que ver con una emergencia alimentaria, no podemos tener seis millones de argentinos que no coman, ¿de qué país estamos hablando? ¿O de qué proyecto a futuro vamos a hablar si hay seis millones de argentinos que comen mal, que comen día por medio? Entonces, emergencia alimentaria con características propias federales, que no sea una emergencia que hoy existe, pero únicamente para las grandes provincias, es decir, vamos a convocar, después tenemos proyectos, por ejemplo, el envasado en origen de todos nuestros productos, ¿por qué? Por ejemplo, el Chaco, con su hierba mate, tiene una ley que es el envasado en origen, ¿para qué? Para que la hierba no salga a granel y que se envase en origen en la provincia, de tal manera que el azúcar, lo que nosotros producimos, le pongamos el valor agregado, generemos fuentes de trabajo, o sea, yo lo voy a invitar a Cano, si es que llega, veamos primero que lo vote la gente, para que nos acompañe en este gran bloque, en este gran bloque que se va a llamar por defensa para Tucumán. Bien, y Jaldo, ¿qué le dice a Cano, a los opositores en este caso, que dicen que su candidatura es testimonial? Bueno, yo es la verdad que yo más que a Cano, yo ya he dicho públicamente que yo el 10 de diciembre voy a asumir como diputado nacional, voy a asumir porque tengo sueños, tengo ideas que son las que le estoy planteando, este es un momento, muchos me preguntan, ¿y por qué siendo vicegobernador va a la candidatura de diputado nacional? Hoy el país está viviendo una de las peores crisis, nosotros hoy tenemos el déficit fiscal nacional como en la época del Rodrigazo, guarda, estamos yendo camino a la crisis del año 2001, hoy hay índices y parámetros de endeudamiento, de baja de consumo, ¿cómo hoy yo Osvaldo Jaldo voy a mirar para otro lado? Cuando mi espacio político me dice Osvaldo, te tenés que poner al frente, ¿qué decía el general Perón? Primero la patria, segundo el movimiento y al último los hombres, entonces los hombres tenemos que estar en función del movimiento y de la patria, no al revés, no presentarme cuando me conviene porque gano o presentarme, no, entonces, en esto no hay especulación, hay tucumanos que sufren mucho, hay argentinos que sufren, entonces yo lo que creo que gano se quede tranquilo y que se preocupe por su elección porque lo veo flojo, que se preocupe por su elección, Osvaldo Jaldo el 10 de diciembre, no solo que va a asumir, sino que voy a convocar a todos los diputados tucumanos para que salgamos juntos en defensa por Tucumán y que juntos podamos restablecer el puente con el gobierno nacional, juntos, no podemos estar al lado de la nación. Me quedo con lo que contaba recién contador y me imagino y todos los periodistas me parece que nos hubiese estado gustar en el momento en el cual se definió, bueno, Osvaldo Jaldo va a encabezar la lista, ¿no puede contar algo de esa negociación? ¿Cómo fue? Uno se imagina ahí una pata de tres mesas de la que participó usted, el gobernador de la provincia Juan Manzur y uno imagina también la voz del senador de la provincia José Jorge Alperovich presente en esa negociación, ¿cómo fue? ¿Qué uno puede contar de esa decisión que se lleva a tomar? Primero, nosotros nunca hicimos anuncio público de nuestra lista, ¿verdad? Sí, seguramente, trascendidos, periodísticos, que respetamos mucho porque es lógico, entonces se daban nombres, menos mal que el mío no salió nunca, se daban nombres, se daban nombres y de los nombres que se dieron el 99% está en la lista, simplemente en algún momento hay que tomar decisiones políticas y decisiones políticas que van más allá de lo personal, que van más allá de un espacio político y bueno, con las personas que vos hacías mención, con Juan, con José, con gente de nuestro espacio, ¿qué es lo mejor? ¿Qué tenemos que hacer para consolidar? A ver, nosotros tenemos que seguir gobernando después de octubre, nosotros tenemos dos años más de gobierno, la responsabilidad entre los tucumanos en la provincia la tenemos nosotros, no la tiene la oposición, porque la oposición cascotea el rancho nada más, pero no asume responsabilidad, nosotros tenemos que seguir gobernando y cuando el espacio político me propone, yo no he dudado ni tanto, aparte, a mí cuando me han necesitado el espacio mío, yo siempre he estado, ¿cuántas veces también he sido candidato a diputado nacional? Entonces, ¿qué le quiero significar? En esta oportunidad no he dudado, hoy Argentina vive un momento difícil y la única forma de parar el ajuste del gobierno nacional es ganando las elecciones, ya está previsto el aumento de energía para el año 2018 y 2019, se van a triplicar las boletas de luz para los próximos años, no pueden parar la inflación, hoy el dólar ya está en 18 pesos, cuando ellos arrancaron estaban en 9, 10, duplicado, casi desvaluaron el 100% desde que asumieron hasta la fecha, si a esto no le ponemos un freno a través de la voluntad popular, la situación se va a agravar mucho después de octubre, ojo, nosotros no queremos dar todas malas noticias, nosotros también vamos a apoyar, primero respetamos al presidente Macri, lo votaron los argentinos, y segundo nosotros también vamos a apoyar para que el presidente Macri gobierne y gobierne bien, ahora, bajo ningún punto de vista vamos a estar de acuerdo con estas medidas de ajuste que están sacrificando al pueblo tucumano y al pueblo argentino. Caldo, se habla que para octubre, después de las elecciones, no antes, el presidente envería el Poder Ejecutivo proyectos de reforma previsional, la reforma jubilatoria y la flexibilización laboral, eso le preocupa a la gente, porque hay gente que se jubila el año que viene y dicen, che, la edad me la van a llevar a 60 a 65, reducirían la jubilación, de 65 a 70 a los varones, es bastante compleja la situación. Cuando yo digo que se viene peor en octubre, es lo que vos estás diciendo, es lo que vos estás diciendo, Marcelo, se viene peor, se viene un ajuste peor, pero todo eso tiene que pasar en el Congreso, todo eso tienen que votar los diputados y senadores, y acá hay un problema, el presidente es de Capital Federal, la vicepresidenta es de Capital Federal y es presidenta del Senado, y el presidente de diputado es de Buenos Aires, o sea que el interior estamos indefensos, la única posibilidad que tenemos los del interior, que tenemos los tucumanos, es mandar diputados nacionales que realmente representen al pueblo, que representen a la gente, y eso que bien vos lo planteás, miren Brasil, Brasil avanzó con la ley laboral, donde la ley laboral, está bien, hay que poner equilibrio entre los empresarios, hablamos de competitividad, pero no podemos hacer perder la conquista de los trabajadores, conquista que hace muchos años, y cuando digo trabajadores los miro a ustedes, ustedes también son trabajadores, se está hablando de que se va a eliminar la indemnización, se está hablando de que no va a haber sueldo básico, que se va a pactar entre el empleador y el empleado, se está hablando que se van a quitar conquistas sociales en la historia de los trabajadores argentinos, por ahí me llama la atención cuando a nivel nacional representantes de los gremios están calladitos, espero que empiecen a reaccionar, porque van por sus trabajadores, esta economía no solo está dejando gente en la calle, sino también va sobre la conquista del sector trabajador en la República Argentina. Y esto Miriam únicamente se lo para en el Congreso de la Nación con diputados tucumanos que no tengan compromiso con Macri, que no hayan sido empleados de Macri, con diputados tucumanos que respondan a Tucumán. Seguramente en la casa hay mucha familia a esta hora, algunos ya almorzando, otros que están preparando la comida y demás, escuchándolo al precandidato a diputado Osvaldo Jaldo. Y en este caso, hablar también, usted es de levantarse temprano, porque sabe datos muy puntuales de la economía, de la política, lee mucho los diarios tucumanos, los nacionales. Escucha radio. Escucha radio, tempranito. Yo vengo de Tranca, soy del interior. Mi actividad es agrícola ganadera, o sea, yo tengo tambo también. Entonces, la actividad del tambo a la vaquita hay que ordeñarla dos veces por día, sábado y domingo, carnaval, feriado, navidad, año nuevo. Y Osvaldo Jaldo, justamente en los feriados es cuando por ahí el personal es cuando más en fiesta. Entonces, cuando más hay que estar. Entonces, yo a las seis de la mañana tengo que estar acompañando no solo a los empleados, sino a la vaquita, porque también por ahí se duerme la vaquita. Entonces, ¿qué le quiero significar? Yo soy un hombre que me levanto temprano. El domingo yo estoy a las seis de la mañana arriba. Y el domingo cuando no tengo actividad, yo estoy de lunes a viernes acá en la capital. Bueno, ahora en elecciones estoy toda la semana, pero de lunes a viernes en la capital y sábado y domingo estoy en Tranca. Yo vivo en la casa materna, en la casa de mi mamá. Yo vivo frente a la plaza de Tranca donde no he nacido, he nacido en otro lugar, pero yo vivo donde he crecido, donde he hecho el primario, donde he hecho el secundario y la verdad que a mí me encanta, no me cuesta levantarme, no uso ni despertador. Por supuesto, en mi casa me tienen... ¿Hincha en el fútbol de qué equipo? ¿De San Martín? ¿De Boca? No pegamos una. Bueno, San Martín, Boca y Peronista. Carlos, ¿qué le dice a la gente que está mirando la tele en este momento y que todavía no se decidió en cuanto al voto? Dice, estoy escuchando a los candidatos, lo están viendo a ustedes ahora. ¿Qué le dice a esa persona que todavía no tiene decidido? Como hay mucha gente, Marcelo, que no sabe realmente lo que van a votar en las próximas elecciones, porque por ahí pueden estar un poco confundidos, ¿no? Yo lo primero que le digo es que esta es la única posibilidad en democracia que tiene la gente para opinar. Porque nosotros por ahí cuando viene la boleta de la luz alta, aumentan los precios, podemos renegar, discutimos, hasta por ahí discutimos entre familias. ¿Por qué has comprado de más, has comprado de menos? Porque acá hay dos problemas. Primero, ¿cuánto llegó la luz y después qué hacemos para pagarla? Entonces, renegamos. Bueno, por ahí el renegaje es un desahogo, capaz que por ahí viene bien pegado. Ahora, la única posibilidad que tiene el ciudadano de expresarse contundentemente a favor o en contra es a través del voto. No hay otra. O sea, que la gente, si quiere cambiar una realidad o si quiere que se mantenga una situación, tiene que ser a través de la voluntad popular. Yo y a los tucumanos, yo les digo que voten por Tucumán, a los tucumanos que voten en defensa de su familia. que Tucumán tiene que votar para dejar ya de ser marginado del poder central. No puede Capital Federal y Buenos Aires llevarse los recursos públicos. No pueden los tucumanos pagar el doble, el triple de la boleta de luz que pagan los porteños. No podemos el gas pagar. El gas viene del norte. El gas viene del norte, pasa por Tucumán y lo pagamos el doble que en Capital Federal. La garrafa, el gas... Los tucumanos yo les pido que voten por Tucumán, que voten por su familia y no hay duda que cuando hagan el análisis van a votar por el Frente Justicialista y van a votar por Osvaldo Jaldo que es un defensor de Tucumán. Así está muy convencido, lo quiero ver tan convencido en la cocina. ¿Se anima? ¿Le gusta la humita? Vamos a ver en qué avanzó Maxi en la cocina. Chiquitita, chiquitita, chiquitita mi pregunta. Habló de 200.000 votos, diferencia en el acto, en el interior, creo que fue en Aguilares o en Alderetes, una diferencia de una lista, saca 200.000 votos dos años antes de la elección a gobernador y digo, ¿alguna pretensión también para ser titular de Ejecutivo Provincial o no? Todavía no se piensa en eso. No, de ninguna manera. ¿Le gustaría ser gobernador de la provincia? Pregunte aquí a quien no en la mesa. Claro. ¿Le gustaría ser gobernador también? Bueno, bueno. ¿A quién le preocupó eso de estar, no sé, ¿cuántos años lleva el casado? 20... Uy, 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 lo agarré con esa, eh. Miriam, vos amigas, Miriam. ¿Cómo se lleva con Manzur? ¿Cómo se lleva con Juan Manzur? No debe haber fórmula en la historia de Tucumán de un vice y un gobernador, un vice gobernador con un gobernador que se lleven tan bien como lo estamos yo. Todos ustedes. Juan Manzur entendió que a él lo eligieron para gobernar la provincia y yo entendí que a mí me eligieron para acompañarlo a Juan Manzur. Desde el primer día hasta el final. Nosotros tenemos una responsabilidad institucional y esa la vamos a cumplir a rajatabla. ¿Por qué? Porque para eso nos votaron Tucumán. Venga para la cocina. Che, para que yo quiero comer un pesto de queso. Yo me voy a quedar custodiando la bandeja de queso. Vamos a ver si así como en la política cómo se sube en la cocina, eh. ¿Cómo estamos, Maggi, con la humita? Vamos muy bien. ¿Cómo va? Vamos muy bien. Bueno, ya tenemos, obviamente ya fui avanzando, yo estaba escuchando atentamente. Iba rayando. Iba escuchando atentamente la nota, así que ya tengo el choclo rallado, ¿sí? Ya tengo el tomate cortado, tengo la cebolla No, pero leve. Leve, leve. Boten el choclo rallado. Sí. ¿Ese es con rallador o con multiprocesor? Mira, aquí traigo el rallador. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que raya el contador. Claro. Bien, bien. ¿Ves? Ya tiene que, no, con este, con este, con un poquito más grande. Yo lo único que quiero ver es cómo raya Osvaldo Jaldo así nada más. Yo te cuento. Una sola. Yo te cuento. Con la latita. En tranca mi mamá llevaba bolsas de choclo. Guarda, estamos eligiendo el peor momento para hacer humites cuando los choclos están más caros. Es cuando los choclos es la última, es la última, digamos, tanda de los choclos. La época esta de los choclos es cuando en el verano, en octubre, noviembre, diciembre, que es para la cuarema también. Pero bueno, mi mamá me hacía raya bolsas de choclos. No le cuento nada. ¿Cuántos eran generalmente en la mesa familiar? Osvaldo, ¿cuántas personas eran generalmente en la mesa familiar? Y bueno, allá en la época de mamá. Y éramos cinco, mis tres hermanos y mi papá y mi mamá. A ver, mire, el tip para la señora que nos está viendo en casa, cómo no rayarse las uñas, por ejemplo. O sea, estamos cambiando. El oflador por el rayador. Exactamente. Mire, mire. Acá tenemos el oflador que lo tenemos guardado un ratito ahí. Vamos a ver. Pero un hombre de campo, un hombre del interior, no se ensucia nada. Mire, mire con la calidad. Vamos. Sí, vamos, que pase el próximo. Vamos, Bien, bueno, mire, ahora yo, ahora, mientras yo voy, ya poniendo, usted cuando está acá en la ciudad, se debe acordar de la negra, ¿no es cierto? De la morocha. De la morocha. De la morocha. De la morocha. Como extraño a la negra, decía ese que se había ido a Buenos Aires. Mire, vamos a poner un poquitito de aceite. Esto ya está caliente, ¿sí? Y lo primero es rehogar la cebolla, ¿sí? Vamos a poner toda la cebolla ahí. Y yo, mientras voy poniendo la cebolla, yo quiero hacerle una pregunta. Pregunta. Osvaldo Jaldo, cuando está acá en la ciudad, entra a algún restaurante, o entra a alguna casa a comer, y siente algún aroma. ¿Cuál es el aroma que lo hace recordar esos años de juventud o de infancia a usted? Qué pregunta, ¿no? Hay que saber mucho la memoria. Pero la verdad que si algo yo tengo en mi mente es cuando mi mamá cocinaba, cocinaba en tranca y hacía esos fideos con salsa. Cuando la salsa estaba a la par. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Veníamos con el pan, abriendo ollitas, probando, y la mamá pegando atrás. Pero con pan. No toquen, no toquen. Pero ese aroma, esa salsa roja, esa es la verdad que el recuerdo. Y aparte el pan cacho de la casa que se amasaba el pan casero. Bueno, en esa época se amasaba el fin de semana para toda la semana. Nosotros, el fin de semana cuando nos daban o nos compraban pan de panadería era una fiesta para nosotros. Si no, tenían con bollo y con torta toda la semana. No hay con qué definir uno a otro. ¿Era de cocinar? No, yo ayuda, ayuda. Iba a hacer las compras temprano. Sí, hacía las compras por ahí, ayudaba a poner la mesa. Como buen contador tenía que, ya desde chico, empezaba con el recono. Me parece que era más fácil. En esa época en el campo se vivía mejor. Por ahí había menos exigencias. Pero la verdad que yo ayudaba en mi casa. Los viejos almacenes de barrio. El barrio, sí. Comprar por kilo en los fideos. Claro, y eso es donde poner el papel y lo enrollar. Igual que por ahí lo desparramábamos, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, este es el primer vaso. Vamos a poner la cebolla, el pimiento que va a teñir también, ¿no es cierto? Una vez que ya la cebolla va transparentando, ¿sí? Vamos a poner este zapallo plomo. Muy bien. Vamos, hombre de campo. Las veces que tengo que alzar zapallo yo. Y zapallazo también. Que ha tenido que esquivar. Nunca escondidas. Ya fue entonces la cebolla, el morón, ahora el zapallo. Lo bueno es que este zapallo es nuestro, lo producimos acá. No lo traemos de Brasil, como lo traen al otro. No sé si ese era del sur, porque allá cerca de Huacra hay un lugar donde se revivieron los zapallos que hay, ¿eh? Muy bueno, Maxi. Muy bueno el zapallo, Maxi. Perfecto. El color es lo primero que nosotros vemos cuando vamos a comprarnos, ¿no es cierto? El zapallo. Ahí esto va tomando temperatura. Nosotros lo cortamos así el zapallo que también se lo puede rayar para que el tiempo de cocción sea mucho más rápida y empecemos a ahorrar un poquito también de gas en este caso, ¿no es cierto? Bien. Bueno. Vamos a tomar temperatura, ¿sí? Sí. Y yo necesito un poco más de jugo, un poco más de caldo acá. No jaldo, caldo. Caldo. Bueno, acá tenés, acá tenés caldo y lo tenés caldo. A los dos. Vamos a poner tomate. Tomate. Vamos. Tomate. Muy bien. Uy. Perfecto. ¿Y todo esto para qué, Maxi? Todo esto para que el tomate vaya soltando el jugo y también ya vaya empezando a hacerse la humita, ¿sí? Bien. Nosotros igual, ya tenemos una taza de caldo de verduras. Bien. Y ahora sí. ¿Vos no le ponés leche? Al final. Al final. No, no me estoré. No, porque me estás diciendo que tenés caldo. No, tenemos caldo, sí. Pero, ¿qué es lo que produce la leche al final de la cocción de la humita? Yo te quiero ayudar, Maxi. No tengo que comer. Y me está haciendo tránsito. Tomá, dale. Gracias, Eugenio. No, no. ¿Qué es lo que produce la leche al final de la cocción? Le da la cremosidad que necesita la humita. Perfecto. Bien. Choclo. Aquí parece que vos sos el candidato y yo el cocinero. Sí, lo estás haciendo la ura. ¡No, no, 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 no! No le diríamos que se tiene que sacar una foto con un saldo. 20, 19. Maxi, ¿qué hace el caldo? A la finche. Al congreso. Maxi, al congreso, don Agio. Ahí está. Muy bueno. Esto se va a remover, Maxi. Sí, sí, esto ya empezamos. ¿Y cuánto tiempo? Esto se va a ir removiendo a medida que va a la cocción, ¿no es cierto? Muy bueno, Maxi. Perfecto. Bueno, este es el primer y último paso. Este ya después vamos viendo. Ya no lo vamos a probar. Sí, usted se queda, ¿no es cierto? Sí, lo vamos a probar. Buenísimo, bien. Esto vamos a ir removiendo y vamos a ir ya viendo cómo se va formando y cómo el choclo también se va tiñendo con el color de zapallo. Exactamente. Va a estar tremendo esto. Y ahí, ahí nosotros vemos que le vamos a agregar un poquitito de caldo. Mire, Miguel, así. Bueno, muy bien. ¿Usted qué quería ver? Muy poquitito. Hay formas de hacer humita, te digo. Caldo de verdura. La verdad que no es la que yo con la, como yo la hago, ¿no? No, hay diferentes formas, por supuesto. Hay diferentes formas, claro. Sí, sí, sí. Pero va bien, Maxi. Ahí. Así la... Ahora, ¿no? El zapallo se va a deshacer. Se va a desarmar el zapallo. Bueno, el tiempo de cocción va a hacer que eso vaya ocurriendo. Y bueno, y ahí lo vamos a dejar. Perfecto. Bajamos ahora, sí, el volumen del... Bien. Se tiene que hacer a fuego lento. Y se hace a fuego lento y siempre removiendo. Perfecto. Bueno, gracias. Un aplauso para el soldado de José Caldo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Valdo Caldo con nosotros. Nosotros nos vamos a la pausa. Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos con mucho picante. Muy bien. Gracias. ¡Hiladio! 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 ¡Hiladio!